Es una ilusión, no hay un disco que diga algo para que no se venda, todos tenemos sueños y cuando algo funciona te emocionas porque el trabajo de muchas horas puede estar cristalizándose y hay una gran ilusión para ser el que sigue, pero tanto Jorge y yo que tenemos la suerte de estar juntos en este proyecto cuando terminamos de grabar un disco nos está así como entre alegría y nostalgia de que ya se acabó la convivencia de esta semana de trabajo y creo que lo que me ha enseñado Jorge, que se lo agradezco muchísimo, es primero tratar de decir las cosas con el corazón parecen frases como muy brilladas, parecen historias como muy repetidas, pero sí existe el amor en las canciones existen los sentimientos y si lo puedes transmitir, oyes el bravo del director cuando dijiste una palabra tan común o tan natural que se dice y escuchas que del otro lado de la cabina te dicen, me encantó esto y sí, que a lo mejor no está perfectamente afinada no está perfectamente cantada, pero sí se conecta la voz con los sentimientos y es lo que busco, yo sé que no tengo una voz para presumir, pero sí puedo presumir para contar las historias me gusta contar las historias y las sufro y las siento como que fueran una obra de teatro pequeñita si me dan dos minutitos, ¿se puede irla? sí y otra vez comentar los sentimientos, cuando me dijeron que íbamos a hacer una extensión del disco porque yo ya estaba a punto de grabar, un rato que ya empezábamos a grabar este mes me dijeron, no, el disco todavía tiene vida, sigue estando increíble de verdad que es realmente sorprendente estar ocho meses en los primeros lugares de ventas sin pasar del octavo, siempre del primero al octavo y vienen nuevos proyectos, nuevos artistas, qué bueno, y nosotros seguimos ahí quiere decir que el disco tenía vida, pero yo pensé y aunque no dividieron los ejecutivos más importantes de la compañía porque seguro tenían otra cosa más importante el poner algo nuevo sería bueno, entonces cogimos esta canción de, pues es ella, ya no puede pasar, es su hilo, espero que no se me olvide pero, mira, qué linda canción, ¿la podemos ver en Isra? primero porque íbamos a salir en abril con la entrega del disco de Platino y había que buscar una canción para dar un bonus track y Jorge me dijo, vamos a grabar la canción de la mamá hasta me sorprendí, escuchemos cómo sería, ¿no? me gustó mucho el arreglo, es una bachata, ¿no, Jorge? es un arreglo muy sencillo, son cinco instrumentos, Jorge, nada más y no es falta de presupuesto, sino de darle ese color de... y creo que sí se cumple el objetivo y aquí está la protagonista, don Yamina ¡ah, sospecha! seguiré mi viaje, es una canción padrísima este, me gusta el panzalero, pues es algo que siempre tendremos que recordar pero también hay cosas nuevas, relativamente nuevas, de unos 15 años para acá que se pueden hacer al tiempo del bolero porque lo importante del disco es que aunque son canciones baladas muy famosas el tiempo del bolero está presente y eso me gusta mucho bueno, cantarás...